Muy buenas tardes, mi nombre es Jair Alexis Rousa Mésquita del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y hoy quiero presentarles que acredité mi examen de secundaria gracias a Dios saqué 10 y yo los invito a que se inscriban porque la verdad es accesible te brindan una buena atención y la verdad aprendes mucho aparte es gratuito y no es necesario gastar en cosas demás todo te lo dan aquí y es muy bueno, recomendado